¡Suscríbete! 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 Así es, amigos, pues aquí andamos en nuestra tierra, en el mero Sanico, y pues ahora tengo la mera oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes, con una persona muy especial para todo el pueblo, Juana Ladechema, así es. ¿Cómo se encuentra ahora? Pues, no, ya no me siento bien, hijo. Muy bien, mucha gente la recuerda por el menudo, el pozole que hacía, donde quiera que yo voy, siempre digo, no hay mejor menudo y pozole que el que hacía Juana. No sé qué, hijo, pero me sueño vendiendo carne, me sueño haciendo pozole, vendiendo rellena, chicharrones, pero fíjate en lo que queda uno, hijo. No, pero yo creo que todos los que somos de San Nicolás la recordamos por eso. Yo, ¿a quién quiere mandarle un saludo en esta, en esta Navidad? ¿A alguien de los Estados Unidos? A Manuel. A Manuel, ¿quién más? Armando. ¿No los conoces, hijo? Sí, los conozco a todos. A Chato. A Chato. A la Daisy. Y a Sandra. Ahí está. Aquí estamos con el mentado zapato, el zapatito, que ya no es tan zapatito, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí lo más, aquí en San Nicolás. Lozando de lo bueno, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te has hecho? ¿Qué planes tienes para este 2024? Pues seguir trabajando allá y venir aquí, de vacaciones. De vacaciones, ahí está. Y un saludo para toda nuestra gente, ¿a quién quieres saludar? Pues a mis papás y a toda la gente de San Nicolás de Ibarra. Seguimos saludando más gente en esta fecha tan importante aquí en nuestro pueblo, con nuestra gente. Por aquí tenemos a... Yo soy Armila Mendoza Solís. Les mando saludos a mis hijos. Los quiero, los amo. Y cuando yo regrese, pues, primero Dios, el 3, allá estaré con ellos. Y les deseo que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. También a todos los de San Nicolás, a todos, a todos, no distingo a nadie. A todos los de San Nicolás, a los que tengo muchos años sin verlos y a los que he visto siempre cuando vengo. Que sean muy felices, que pasen su Navidad muy feliz con todos sus hijos, sus nietecitos y toda su familia. Nieves, te mando saludes. Aquí te espero. Ya sabes que sigo siendo tu amiga, Nieves. Te encontramos con... Rosalba Mendoza Solís. Rosalba, ¿cuáles son tus propósitos para el año 2024? Ah, pues que todo nos salga bien y que a mi hijo le vaya bien en su nuevo trabajo. Gracias a Dios ya cumplió su meta que él quería. Y le mando saludos a todos los de Estados Unidos, a mis amigas de mi trabajo. Y a mis hermanas y a todos los que se acuerden de mí. Así es, aquí andamos nuevamente desde San Nicolás de Ibarra con toda nuestra gente, saludando en este día tan especial, 19 de diciembre, día de la posada, San Nico 2023. Y aquí nos encontramos con quién, oiga. Yo, bueno, para todos San Nicolás y los que están fuera de aquí, de... en otros... ¿Cómo se llama usted? Yo, Guadalupe Hernández, pero me dicen Doña Lindo, todo el mundo sabe. ¿En qué año nació usted? Yo, soy del 12, 12, 42. Del 42, ándele. Este, ¿a quién quieres saludar el día de hoy? No, pues, especialmente a ti que andas aquí, me da gusto, los conocí a todos chiquitos, ¿verdad? Especialmente cuando íbamos a la cena y al mezquito de Mocho, ¿se acuerda? Yo, me saludas mucho allá tus hermanos, todos, toda la gente, toda la gente me estima. En esta noche de Navidad, en esta Navidad, ¿qué quiere decirle a su familia? Oh, pues, que se la pasen todos felices, ¿verdad? Ya, pues, seguimos aquí entrevistando a toda nuestra gente, las estrellas de San Nico. Así es de que, ¿quién tenemos por aquí? A Diana Ábalos Bonrostro, para todos a Nicolás de Ibarra. Ándale. ¿A quién quieres saludar en este día? A mi esposo Valentín, le mando saludos hasta los chunayres, California. Y a todo mi San Nico puro. Ahí está, San Nico puro. ¿Y por aquí tenemos a quién? Carolina Guardado. Carolina, ¿cuáles son tus propósitos para el año 2024? Oh, pues, tengo un montón. Comenzamos, los primeros tres propósitos. Ah. Y si tienen alguna melodía en mente, ahí nomás nos lo vas a saber. ¿Cuáles son los principales? Ahí está, bueno, no los quiso decir. ¿Qué quieres desearle a tu familia en esta Navidad? Ay, pues, que se la pasen de lo mejor, que se la lleven bien, que se porten bien. Ahí está, y arriba San Nico, oiga. ¡Arriba San Nico puro! Gracias, ¿eh? Aquí tenemos otra de las estelares de nuestra tierra, de San Nicolás, de Ibarra. A ver, ¿cómo te llamas? Teresa García Arraiga. Ahí está, una de las que están participando para los 10 por San Nico, aquí en San Nicolás. ¿Cuáles son tus servicios? Mi servicio es corte de uña, este, y uña encarnada o enterrada para los adultos mayores. Este, ¿cuáles son tus propósitos para este 2024? Muchos, mejorar para dar un buen servicio. Mejorar para dar un buen servicio. Así es, buenas tardes, pues, seguimos aquí adelante con más gente, con nuestra gente de San Nicolás de Ibarra. ¿Quién tenemos aquí? Buenas tardes, soy Melisa, mejor conocida como Melisa Arraiga, y en el Facebook. Ándale, ¿cuáles son tus propósitos para el 2024? No, pues, seguir saliendo adelante, ser más felices, dejar más problemas atrás, porque la vida sigue, y no hay que quedarse uno ahí estancado. Ahí está. Vamos a seguirle. Ándale. Y aquí seguimos saludando más gente, a nuestra gente de San Nicolás de Ibarra. ¿Quién tenemos por aquí? Rosa Contreras Luna. A ver, tenía un poco de pena, pero ya se animó, así es de que, ¿a quién quieres saludar en este día? A todos mis hijos, que a Alfredo y a Carlos, que andan jugando en el campo de goles. Ándale, pues, una estelar en los desvelados, que ya también fue una invitada, así es de que, ¿a quién tenemos aquí? ¿A quién qué? ¿A quién tenemos aquí? A Yolanda Razo Padilla. A Yolanda Razo, ¿y cuáles son tus propósitos para este 2024? Pues, ojalá que sigamos bien, que todo siga bien en el pueblo, y que sigamos así de contentos como estamos. Así es, un saludo a, en esta Navidad. Un saludo para todos los paisanos. A todos los paisanos. Te da sentimiento, ¿verdad? Pero, pues, es lo más bonito, ¿verdad? Compartir aquí en familia. Sí. Porque en San Nicolás todos somos familia y buenos amigos. Todos somos familia y buenos amigos, sí. Eso es lo bonito, permanecer unidos. Sí. Ojalá que así sigamos todos unidos, ayudándonos unos con otros. De eso se trata. Por eso estamos haciendo todo esto. Así es de que vamos a seguir, vamos a seguir adelante. Dale gracias y dispensa, pero soy muy horona. Yo también, así es de que no te preocupes. Gracias, Yolanda. Un saludo para todos los paisanos. Este, este 2024, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Cuál es su...? Que haya mucha paz donde quiera. Que haya paz, porque todo el mundo lo necesitamos. La paz. La paz. La paz. Un saludo a alguien en especial para esta Navidad. A mi hermana, San Francisco. Y a toda la gente que me conoce, muchas saludos. Pues seguimos adelante aquí con más personas de San Nicolás de Ibarra. ¿A quién tenemos por aquí? A Berta Ramírez Padilla. Ándele. ¿Cuáles son sus propósitos para este 2024? Estar viniendo para acá. Para mi pueblo tan bonito. ¿Qué le parece la Navidad en San Nicolás? Muy bonito, muy bonito. Que siga superándose cada año. ¿A quién quiere mandar un saludo? A toda mi gente de San Nicolás. Y seguimos aquí con más personas de nuestra tierra, de nuestro San Nicolás. Y seguimos aquí con más personas de nuestra tierra, de nuestro San Nicolás. ¿A quién tenemos aquí? De Navidad, de nuestro San Nicolás, de nuestro San Nicolás de Ibarra. Y aquí tengo el gusto de compartir un ratito una conversación con nuestro amigo Jorge, del sonido George. Aquí estamos, Cariocazo George. ¿Cómo va? Pues vamos iniciando. ¿Cómo te la estás pasando, Jorge? No, pues bien. A gusto. Aquí con la raciquidad. Aquí tenemos a tu esposa que le da un poquito de pena salir. Pero pues aquí... A mi staff técnico. A tu staff técnico, exactamente. ¿Cuáles son tus propósitos para el año que viene? Este año nuevo. Pues echarle más ganas, echarle más ganas al... Al trabajo, al... Personalmente, echarle más ganas a todo. Con el trabajo. Y a tu esposa, ¿qué tienes que agradecer en este tiempo de Navidad? No, es que yo no soy un almohada. A ver, le di que... Sí, gracias a él. Bueno, nos vemos adelante. Por aquí tenemos a Carmen García. Hola, ¿qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. En esta, iniciando apenas la posada. ¿Cómo te la estás pasando? Pues muy bien, muy contenta. Porque pues es un momento para convivir y estás todo cerca. ¿Qué tienes que agradecer para esta Navidad? Ay, pues agradecer todo. Primero la vida, la salud, la... Todo, todo, todo. Nos seguimos por aquí con nuestro estimado delegado de aquí de San Isolán de Ibarra. En este 19 de diciembre. A ver, César, ¿qué nos tienes que decir? ¿Cuál es tu propósito personal en este 2024? Pues ahora sí que hay que esperar lo que se venga y seguirle dando. Seguirle dando. Y este... Aquí tienes que agradecer en esta Navidad. Siempre hay muchas cosas bonitas que agradecer. Primero que nada, a mi familia, siempre están apoyando y seguida a toda la gente de aquí de San Nicolás. Se han estado apoyando últimamente mucho. Y esperamos que siga apoyando. Así es. Y pues aquí seguimos adelante. Saludamos a toda nuestra gente. Uno de los pilares aquí del Grupo de Encierros de Reflexión Cristiana. ¿Cómo estás, Raúl? Muy, muy bien, Betita. Muy bien. ¿Qué te parece este día, el 19 de diciembre, la posada del 2023? Bet, fíjate que se me hace bien para... De una manera muy especial, te agradezco a ti, Terra, porque como que nos has puesto en el corazón, yo creo que a toda la gente de nosotros, de San Nicolás de Ibarra, para nosotros es bien importante esta convivencia, esta posada, porque sabemos que nuestra familia es lo más importante para nosotros. Entonces, para mí, el día de hoy es muy especial, mucho muy especial, porque sé que nos vamos a unir de la Unión Americana y de aquí de la familia de San Nicolás de Ibarra. ¿Cuál es tu propósito para este 2024, como tu propósito personal? Mi propósito personal es un poquito dedicarle más tiempo a mis hijas. Las he olvidado un poquito y ese va a ser mi propósito, estar un poquito más unido con ellas. ¿Y tu agradecimiento como Navidad, como Nochebuena, como el nacimiento de nuestro Señor? Un agradecimiento muy, muy, muy grato para... Yo pienso que para el movimiento de encierro, para mi familia, y sobre todo creo yo que para cada uno de mis amigos, de mis compañeros, de mis hermanos, sobre todo creo yo que lo más, lo que yo agradecería y lo que yo veo en esta Navidad es que creo yo que con este propósito que estamos haciendo el día de hoy es para que Jesús viva en cada uno de nosotros nuestro corazón. Es lo más bonito, yo creo. José Castellano. José Martín. José Martín. Ándale, José, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos a todos. ¿Ya es listo para entrarle a la comida? Ah, estamos esperando la tortilla. No llega. ¿Cuál es tu propósito para este 2024? No, pues es de 2024 y pienso que hay que trabajarle un poquito, un poquito, más o menos, y hacer más clientes, ¿no? Hacer más clientes dentro de mi trabajo y servirles, servirles, sobre todo aquí a la comunidad. Ser un servidor, exactamente, y agradecimiento como este día de Nochebuena, día de Navidad. No, pues principalmente agradecerle a Dios, no, por todas las cosas materiales, espirituales que Dios a mi familia y a mí me han regalado. Y aquí estamos con las organizadoras de este evento, Ana Lira, que también no dejó de pasar la oportunidad. Y así es que, ¿cómo estás, Ana? Hola, bien, gracias a Dios, aquí, pues empezando la posada de Desvelado Sánico. Ahí está. ¿Cuáles son tus planes para este 2024? ¿Tus proyectos? Pues, primero que nada, este, es un proyecto de, que tenemos, pues, seguir adelante en el servicio siempre de la comunidad y, pues, siempre estar en el grupo de entierro. Aquí queremos agradecer para esta Navidad, este tiempo bonito, que todos celebramos el nacimiento de nuestro compañero. Pues, primeramente, darle gracias a Dios, pues, agradecerle que tenemos vida y salud. Y, pues, a todos mis familiares, amigos, que siempre han estado conmigo, a pesar de todos los activos que hemos tenido, que siempre aquí, de pie, seguimos. Y yo, yo quiero hablar con alguien muy famosa del Facebook, por ahí la vimos, la vemos todos los días en el Facebook. Que no falla, ¿no? No falla. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Teresa Hernández. Teresa Hernández, ¿y cómo, cómo te la estás pasando? ¿Ya estás lista para la posada? Pues, ya aquí preparándonos, ¿verdad? Para ponernos todos un día familiar aquí con nuestra gente. Ah, qué bien. ¿Cuáles son tus propósitos para este 2024? Este, pues, primero que nada, pues, pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos llegue a, para tener otro año más de vida y poder compartir con la familia y, pues, seguir, ¿verdad? Y yo voy a enseñar a todo. Así es, pues, aquí seguimos conociendo más gente. Usted ya los conoce. Toda nuestra gente de San Nicolás de Ibarra en este 19 de diciembre, en la Posada Sanico 2023. ¿Y a quién tenemos aquí? A ver. Oh, Elvia Salazar. La China. Ándale, Elvia, ¿cuál es tu propósito para este 2024? Ay, pues, que haya mucha paz y que no, que estemos más unidos. Que estemos por aquí. Gracias por aquí. Con la invitación de que se vengan, Miguel, se vengan, ¿por qué? Miguel, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias. ¿Cuáles son los mejores deseos para esta Navidad, para toda nuestra gente? Y de toda la paz, Miguel. Que tenga feliz Navidad. ¿Qué sabría ser a ti? ¿Cuál es tu propósito para este 2024? Seguir, viva, amigo. Ahí está. ¿Y sus buenos deseos para esta Navidad? Buenos deseos de Navidad, que todo mundo esté bien. ¿Cómo está, Oiga? Bien. ¿A quién tenemos aquí? A ver. A Teresa Ortega. Teresa Ortega. ¿Qué tal? ¿Qué le parece este año, la Navidad, aquí en San Nicolás? No, pues, bien. Ándale. ¿Y cuáles son sus propósitos para este próximo año? Pues, ojalá que sea igual. ¿Que todo sea igual? Sí, que se nos toma el puente para los niños. Un saludo. Aquí quiere saludar en este día. En especial. A este, Alejandro. Alejandro, ándale. Ándale, pues, muchas gracias. Ándale, Ándale. Pues, aquí andamos, saludando gente. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí saludando a toda nuestra gente. Aquí ya es listo para la comida. Ya, listo. Ahora no te tocó servir, ahora te van a servir, ¿verdad? No se pasa, días a uno, días a otro. ¿A quién quieres saludar en este día? Pues, a todos, que por allá que se vengan. Acá nos esperamos. Ahí están, un saludazo. ¿Y por aquí? Buenas. Buenas, ¿cómo has estado? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿a quién tenemos aquí? A ver. Arroz aguardado. Arroz aguardado. Arroz aguardado. Arroz aguardado. ¿Cuál es tu propósito para este 2024? Que lleguen buenas, buena paz, amor y alegría para toda la gente. Y seguimos saludando gente. ¿Qué tal? Aquí en la línea ya de la comida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. Todo bien, muy bien. Está puro trabajado ya. ¿Qué deseos tiene usted para toda su familia en esta Navidad? Una feliz Navidad. Y se dio los colmes de bendiciones. Y aquí tenemos a más gente que conocemos. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Hola, mi nombre es Delia Moya. Delia Moya y por aquí, Carlos Guzmán. Ándele. ¿Cuál es su propósito para este 2024? Mi propósito, bueno, acabo de llegar aquí. Me voy a quedar. ¿Y para ti? Mi propósito es venir otra vez aquí. Venir a San Nicolás, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus deseos para esta Navidad para toda nuestra familia? Bueno, pues que todos nos den de salud y bienestar. Ahí está, venimos por aquí. Pues hacemos la primera invitación de todos. Tener salud y seguirle. Que pasen a... Hasta que no amanezca. Aquí me encuentro muy acompañado aquí con Mona Hernández. ¿Qué tal, Mona? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Cómo has estado? ¿Cuáles son tus planes para el año que viene? Lo que Dios quiera, pero ser mejor que como soy ahorita. Y que Dios me mande mi alivio que ya para el año que entra esté mucho mejor. ¿Cómo vive la Navidad en este año? Ah, ¿por qué? Estás aquí acompañada de T.R. Que nos ayude al favor de acompañarnos aquí en nuestro pueblito en la tarde. ¿A quién quieres saludar en este día? A todos los paisanos, principalmente a mi familia, a Sofía, Sofía Rastro, que Dios me la cuide mucho y me la bendiga. Y a todas mis amigas de allá de Estados Unidos, a Silvia Venegas, a todas las que radican allá, que Dios las cuide y las bendiga. Mis mejores deseos en estas épocas. Estamos con un personaje de aquí de nuestra tierra, aquí en el corazón de San Nicolás de Ibarra. Aquí tenemos a Pancho. Pancho Lira. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Bien? ¿Cómo te lo estás pasando? Pues bien, aquí a gusto. Aquí viendo que está el ambiente en grande. ¿Qué quieres decirle a toda nuestra gente aquí en el pueblo? Queremos que ojalá y que todos los años se haga esta posada, para que, así que, por ser la primera vez, para que haya más convivencia y más participación con la gente del pueblo. Saludando a toda nuestra gente, si bien no es de aquí de San Nicolás, del mero Santa Cruz de la Soledad, que siempre... Pero ya me adoptaron, pero ya me adoptaron. Ahí está, ya te adoptaron, pero por allá estuvimos en San Francisco, en agosto. Tuve la oportunidad de acompañarlos allá en San Francisco y aquí estoy acompañándolos otra vez. ¿Qué quieres decirle a toda tu gente de Santa Cruz? No, bueno, pues que es bonito la convivencia. Y también, también en Santa Cruz también hacen cosas similares, pero es bonito. Más que nada, no importa el lugar de ustedes, sino la convivencia. ¿Y a tu nueva familia de San Nicolás, que también ya eres de aquí? No, 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 por lo mismo. Nos vemos, este... Se siente uno a gusto aquí, en la convivencia. Ahí está. ¿A quién tenemos por aquí? Gracias Salazar. ¿A quién quieres saludar en este día? Un saludo para todo el pueblo. Un saludo para todo el pueblo en especial. A mi familia. ¿A quién tenemos por aquí? Alberto Salazar el 7. Aquí nacido de San Nicolás, Quimero. ¿Cuáles son tus propósitos para el año que viene? De hacer algo mejor para el pueblo, para los niños y las familias. ¿Cómo te la estás pasando esta Navidad aquí en San Nicolás? A todas. Y aquí tenemos a tu esposa. A ver, ¿quién es tu esposa? Margarita Guerrero de Salazar. Saludos a todos en San Francisco y todos en California. Espero que estén bien. Los extrañamos aquí. Estamos en la plaza gozando la posada. Saludos a todos. Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos. ¿Qué nos dices para el próximo evento internacional San Nico 2024 o por allá en la bahía? Uh, esperen algo en grande, mucho más grande y va a estar bien planeado este año, esta vez y esperemos muchas cosas buenas, tanto para los adultos como para los niños y estar todos unidos en una gran familia de sanos. Así es, seguimos saludando a toda nuestra gente aquí en el pueblo, en esta posada 2023 en San Nicolás de Ibarra. ¿A quién tenemos por aquí? A Tilico. ¿Cómo te la estás pasando? De maravilla y gracias por esta posada para los niños de aquí de San Nicolás. Ahí está. ¿Cuáles son tus propósitos este 2024? Echarle ganas, echarle ganas y salir adelante con lo que venga. Un saludazo. ¿A quién quieres saludar en este día? A toda la raza que está por allá de aquí de San Nicolás, en especial a mis hijos. Así es, seguimos saludando aquí con un buen amigo, Benito. Benito, ¿cuál es tu apellido? Vasquez. ¿Vasquez? Barajas. Vasquez Barajas. Ándale, ¿qué te está pareciendo esta reunión? ¿Ya comiste? Ya, todo, muy bien todo. Ajá. Todo está perfectamente. Esta Navidad, ¿con quién vas a pasarte estos días? Con la familia. Con la familia, ¿qué significa la familia para ti? Pues todo, principalmente todo. ¿Qué es lo que más disfrutas de la familia? El cariño de ellos. Pues aquí andamos con toda nuestra gente de San Nicolás, de Ibarra. Decíamos que alguien hizo la pregunta de que si era lo mismo que antes. ¿Y tú qué nos tienes que decir? Bueno, antes que nada, ¿con quién estamos hablando? Tony, aquí me conocen por Tony. A ver, Tony, ¿te acuerdas que alguien preguntó que si era lo mismo hoy que antes? ¿Y nos dijiste que no? No, no. Le pregunté a Pina, pues, la de Pachil, que si era lo mismo ahorita que antes. Y yo le digo que sí. Y dije, no, nunca. Es que antes nos divertíamos más. La verdad, ¿qué fue en los ochentas aquí en San Nicolás, te acuerdas? Bueno, es que en aquellos tiempos, pues, yo me acuerdo cuando jugábamos mucho a la cárcel, que a canicas, trompos, o sea, era por tiempos. Y la verdad, pues, me la pasaba muy bien aquí. Muchos tiempos nos íbamos al mango, a cortar guayabas, y más tiempo me la pasé cuidando chivas también con Don Tomás. Sí. Y fue mi niñez aquí. Cada año veníamos, porque nosotros fuimos chicos para Estados Unidos. Cada año veníamos para acá. Gracias a Dios que nunca perdimos nuestras raíces, pues. Muchas gracias a nuestro amigo Rafael Reyes, a esta organización. A toda la gente que cooperó, que hizo posible este evento de color de niños y niñas de aquí en San Nicolás. Ahorita vamos a pedirles a, precisamente, a todos los niños. Sí, vamos a sustentar tantito la pimienta, nada más, para tomarles una foto todos. Los equipos también nosotros, ¿no? Ok. A ver, vénganse todos de este lado. Vénganse todos los niños a la pimienta. Vénganse todos los niños a la pimienta. Compartiendo con toda nuestra gente esta bonita posada 2023. Aquí nos encontramos con Gabriel A ver Gabriel, ¿qué tienes que decirnos en este día? Buenas noches señores a todos Aquí estamos con mi amigo Perre Que hoy nos trajo una linda posada Para aquí, para toda la gente de San Nicolás de Ibarra Y esperemos que esto siga Año tras año Y hay que apoyar en estos eventos Aquí estamos señores, muchas gracias y ánimo San Nicolás de Ibarra Aquí nos encontramos con Chinto ¿Cómo has estado? Estoy mejor que nunca ¿Quieres mandar un saludo en esta noche? En estos días especiales de Navidad Claro que sí Le quiero mandar a todos saludos A esa gente ausente Que está lejos de sus familias Y a la gente que vive aquí mismo Que se la pasen de lo mejor Y que vivan en familia Y todos los deseos que le pidan Este día Se les concedan como siempre Aquí nos encontramos con nuestro estimado Tuchiro Y Guille Moya ¿Cómo te la estás pasando? Ah, de maravilla Ay, contentos, contentos aquí Viéndanos todos juntos ¿Cuáles son sus propósitos para este 2024? Pues tratar de llevárnosla bien lo más que se pueda Y vivir al máximo el día, día a día ¿Y tú aquí bien? Vivir el día a día Y llevarnos lo mejor posible con todo el mundo ¿A quién tenemos aquí? A Mari A Mari, ¿cómo te la estás pasando? Bien a gusto, Terre Bien a gusto, gracias por estos bonitos momentos que nos estamos pasando, eh Bien bonito ¿Cuáles son tus propósitos para el 2024? 2024 Primeramente, la salud La salud Que tengamos salud Y ya de ahí que venga mucho trabajo, mucha armonía Como ahorita me la estamos pasando a una gusto Terre Ándale ¿Y qué quieres desearle a toda tu familia en estos días de Navidad? A toda mi familia le quiero desear y pedir que sigamos la unión familiar Porque no sabemos si mañana estemos aquí Exactamente Pues muchas gracias, eh Seguimos pues aquí con toda nuestra gente saludando ¿Qué tal? ¿A quién tenemos aquí? No, a Martín Martín, ¿cómo te la estás pasando? Ahí está ¿Cómo te la estás pasando? Ah, muy bien, Terre Muy bien Hay que comer a toda la gente ¿Cuáles son tus propósitos para el 2024? Ah, pues salir adelante Y que primeramente Dios, salir adelante Salir adelante Y que seguimos aquí saludando a toda nuestra gente de San Nicolás Y aquí nos encontramos con una persona muy importante A ver, presenta técnica Gracias por lo importante Yo pienso que para Dios todos somos importantes Pero gracias pues que nos la pasamos muy contentos Y que hubo muchísima gente, me gustó eso ¿Cuáles son tus propósitos para el 2024? ¿Cuatro? Mis propósitos, ay pues Más bien Callarme un poco más No hablar cosas que no Que no son necesarias A ver, aquí tenemos a quién A Vina A Vina Vina Este, ¿cómo te sientes en esta noche? Una horse Feliz Feliz Por vivir este momento Exactamente ¿Qué, cuáles son tus propósitos para el 2024? Mis propósitos es Ay Yo mis propósitos Despedida esta canción en la Vina Es ver a mucha gente feliz ¿Feliz? Feliz Y mis propósitos es Ser lo mejor que yo pueda dar O sea Poder cambiar Mis errores Ajá Pero sí Darle gracias a Dios Por los momentos Y por toda la gente de mi pueblo ¿Qué quieres decirle a tu familia en este tiempo bonito de Navidad? Que los quiero y que Dios me los siga bendiciendo Pero estoy feliz en mi pueblo Y con todos los aquí presentes Y gracias Dios por dejarme vivir este momento Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos saludando a toda nuestra gente en esta noche de 19 de diciembre ¿Qué tal? Aquí tenemos a Lucy Lucy, ¿cómo te lo estás pasando? Pues muy bien, muy feliz, muy a gusto Aquí en la posada Gracias ¿Cuáles son tus propósitos para el 2024? Pues ser mejor Tratar de ser mejor cada día Ándale Y un saludo a toda nuestra gente Por allá aquí en el pueblo y en Estados Unidos Pues ya en estas fechas Pues desearles una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Con muchas bendiciones Y que pues este año sea mejor para todos A la gente de los Raygoza de San Nicolás, ¿verdad? Ya de los últimos Ándale pues ¿Cómo se la está pasando? Pues a gusto A gusto aquí con la familia, mira Aquí con ustedes Muy agradecido que nos hayan invitado y haber venido aquí, mira Con todos ustedes Ándale, ¿a quién quieren mandar saludos en esta noche? A todos mis sobrinos de Estados Unidos A los ingleses, a los de Luis, el Burrín A los de mi hermano Toño, Cagón Y todos mis familiares allá Ándale pues Pues muy feliz Navidad Igualmente Igualmente Aquí con personajes Personajes famosos de nuestra tierra San Nicolás de Ibarra Una de las estelares en los desvelados de San Ico Puro ¿Cómo se la está pasando? Bien Bien a gusto Sí Que están allá en Estados Unidos Sus hijos A los ingleses que quieran verlas Pero por fondo Ándale Pues feliz Navidad Feliz Navidad Y un próximo año nuevo Vimos acá Con toda nuestra gente Y aquí tenemos a quién? Liliana Morales Sin falta Aquí Primero Dios cada año Desde el encuentro en San Francisco 2023 Ya nos acompañaba Sí ¿Cómo te la estás pasando? De maravilla siempre Tú sabes Esto es primordial estar aquí siempre ¿Cuáles son tus propósitos este 2024? Ay salud Más que nada salud Porque sin salud no podemos hacer nada Pero bendiciones para todos Y que viva la vida, el amor, todo ¿Qué tenemos aquí? Marisela García, la nieta de Vicenta Mi nieta de Vicenta ¿Cómo te la estás pasando? Súper bonito La verdad que estaba muy bonito el ambiente Y las personas estaban súper contentas Ándale ¿Cuáles son tus propósitos para el 2024? Los propósitos para el 2024 pues Ser una mejor persona Y desearles a todos lo mejor siempre Así es nuestra gente Aquí estamos saludando a todo nuestro pueblo Y aquí tenemos otra persona muy especial En la familia de Vicenta Así es de que ¿Cómo te llamas? Me llamo Carmen Soy hija de Nicolasa Y hija de Vicenta ¿Y cómo te la estás pasando? Muy a gusto aquí En especial compartiendo unos lindos momentos Con toda la familia Y en realidad con todo el pueblo en general ¿Qué quieres desearle a toda tu familia este 2024? Pues que esperemos Y Dios nos conceda estar sanitos Para poder seguir pasando más navidades juntos Y pues para todos los que están ahí en Estados Unidos igualmente Y que los que no pueden venir Que desde este video aunque sea Logren ver a sus familiares Así es seguimos aquí con toda nuestra gente En San Nicolás de Ibarra En esta noche tan especial para todos nosotros ¿A quién tenemos aquí? Soy Nicolasa Castellanos Hija de Vicenta Hija de Vicenta ¿Cómo te la estás pasando hoy? Oh, de lo mejor Muy bonito, ¿eh? Muy bonito Nunca se había hecho esto, nunca Ándele ¿Cuáles son sus propósitos para el 2024? Ay, pues Que sigan haciendo estas fiestas Son más bonitas Estas fiestas Este, un saludo a todas A toda su familia En este tiempo de Navidad Sí, a todas Especialmente a mis hermanas Que están allá Que no pudieron venir ¿Cómo se llaman? Es Lola Julia Ellas dos que están allá Así es, pues Seguimos en esta noche En esta noche tan especial Para toda nuestra gente En San Nicolás de Ibarra Aquí nos encontramos Con alguien muy especial Lupita Lira Lupita, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien Bien contenta Muy contenta Este, ¿qué quieres decirle A toda nuestra gente En este tiempo de Navidad? Pues que haya más unidad Y que tengan a Dios en su corazón Y pues agradecerle Todas las cosas Que nos ha regalado Hasta el día de hoy ¿Quieres mandarle un saludo Muy especial a alguien? Pues a A mis hermanas A mis sobrinas Y pues a todos A todos los desvelados Pues que nos apoyaron Y que nos han estado apoyando Muchas gracias Que Dios los siga bendiciendo Por su ayuda Pues seguimos con toda nuestra gente Aquí en San Nicolás de Ibarra En esta noche tan especial ¿Y aquí? ¿Quién tenemos aquí? Gloria Reyes Delgado Ándale, ¿cómo se la están pasando? Feliz y contenta Bien ¿Cuáles son tus propósitos Para este 2024? Pues más que nada Echarle ganas Y salir adelante Ándale Ahí estamos con Con mi gran amigo Pablo ¿Cómo te la estás pasando Pablo? A todo dar Bien feliz y contento Y quiero mandar saludos A todos los desvelados Y que se la estén pasando También bien allá Como nosotros A todo 2024 ¿Qué esperas De este nuevo año? Esperemos que Dios Nos dé licencia Y vida Y salud Y Pues gracias a Terry Que estamos aquí Con él Y echándole ganas ¿A quién tenemos aquí? A Susana Rodríguez Ándale ¿Cómo te la estás pasando? Muy a gusto Ándale ¿Cuáles son tus propósitos Para 2024? Pues Ser la mejor persona Ahí está Y este ¿Qué quieres? ¿Quieres mandar un saludo A toda nuestra gente? Sí Un saludo Para toda la gente De allá de Estados Unidos ¿Especialmente a quién? A mis hermanos ¿Cómo se llaman tus hermanos? Valentín y Alejandra Ándale pues Ahí está Pues seguimos aquí Platicando con toda nuestra gente En esta noche tan especial ¿A quién tenemos aquí? Ángela González ¿Cómo te la estás pasando? Bien, bien Muy bien ¿Cuáles son tus propósitos De este 2024? Pues Esperando que Que todo aquí Cambie Que mejore La gente de aquí Del pueblo Que Pues Se vamos Seguir con las tradiciones Alguien que ya ustedes conoce Por ahí nos vemos En el Facebook ¿A quién tenemos aquí? Ángela Ibarra ¿Cómo te la estás pasando? A todo dar Con mi pueblo Querido Sanico ¿Cuáles son tus propósitos Para 2024? Ayudar a las personas Más necesitadas Ándale Un saludo muy especial En esta noche ¿A quién se lo quiere dedicar? A nuestra gente Que extrañamos mucho Que no tienen papeles Que están allá Ahí está Especialmente ¿A quién? A Marila del Charro Ahí está Nuestra Con la familia Navarro Mis tíos Primos Y todo lo demás ¿Verdad? Así es de que ¿A quién tenemos aquí? Antonio Navarro Antonio Navarro ¿Cómo te la estás pasando? Bien A gusto Bien A gusto ¿A quién quieres mandar un saludo En esta noche? Pues a la raza allá de San Francisco ¿Especialmente a quién? De Palo Alto Pues a A todos A Navarro Y muchos Muchos paisanos que haya San Francisco Y Palo Alto ¿Y aquí tenemos a quién? Nicolás Navarro Nicolás Navarro ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien Muy bien A gusto A gusto Este ¿Qué A quién quieres saludar En esta noche? A todos los de San José San Nicolás Nosotros somos de San Nicolás Vemos en San José Ándale pues Pues ahí está Feliz Navidad a todos ¿Vamos a quién? A David Rodríguez El Tuwiri ¿Cómo te la estás pasando? Bien a todos Aquí con ustedes ¿Qué significa estar aquí En la plaza de nuestro pueblo? Oh Es un orgullo Venir a San Nicolás Como no se imaginan ¿A quién quieren mandar un saludo En esta noche? No pues a todos los de Estados Unidos A los hijos docentes Y a todos los trabajadores Que Le aportan Y están Buscando la vida Ahí está Pues muchas gracias Así es Estamos en esta noche Celebrando la Navidad Aquí en San Ico Y aquí nos encontramos ¿Con quién? Con Lourdes Rojas ¿Cómo te la estás pasando? Oh bien A gusto Ándale ¿Cuál es tu propósito Para este 2024? Pues ser mejor persona Y ayudar más a mi pueblo A mis pacientitos Ahí está ¿Quién quieres saludar En esta noche tan especial? A mi familia A mis hermanas A mis papás A todos Pues a todos mis paisanos Ahí estamos Feliz Navidad Ahora vamos Pues aquí nos encontramos Saludando a nuestra gente Y aquí tenemos a Verónica Guardado Verónica ¿Cómo te la estás pasando? Súper bien ¿Cómo es la vida en San Nicolás? Hermosa Seguimos platicando Con toda nuestra gente La gente divirtiéndose Aquí en esta noche El 19 de diciembre En nuestra tierra En nuestro querido San Nicolás de Ibarra Aquí tenemos A nuestro gran amigo Ricardo Ranzo ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo te la estás pasando? A todos Un gusto saludarlos Desde aquí del kiosco Vamos al kiosco De San Nicolás ¿Qué quieres decirle A nuestra gente? Aquí en nuestro pueblo Y en Estados Unidos Bueno Este Mandarles un abrazo Muy cariñoso Desearles una muy feliz Navidad Ya se está acercando Esta Navidad Desearles que Este 2024 Sea un año Próspero Lleno de alegría Lleno de felicidad Lleno de éxito Y pues Enviarles un saludo Muy afectuoso De su amigo Ricardo Ranzo A toda la gente Que nos Nos ve por allá En California Y en otros estados De la Unión Americana Y mencionarles que En la próxima Reunión de San Ico Puro Por allá Creo que es en el mes de agosto En San Francisco Es muy probable que Este un servidor Y Blanca Fernández Estaremos cantando Allá para todos ustedes Allá para todos ustedes Así que estén pendientes Por ahí Nos estarán visitando En el mes de agosto De 2024 Buenas noches a todos Y quiero desearles Una feliz Navidad Unidos por habernos apoyado Por habernos apoyado Hace un mes Es porque lo hacemos Entre todos Conectados en internet Se han dado cosas Ya empezamos a salir de ahí Y nos unimos como pueblo Así es de que Dios bendiga a todos los presentes Y a los que no están tan bien Hola Ferre Gracias por esta noche A gusto Saludaste Pero que bonito se siente Saludar a tanta gente Que de niño Conocí Hoy mi pueblo Se diferente El tiempo es simplemente Pero ahí está mi sangre Y la llevo en mí A los amigos de mis padres Que también son mis amigos Aquellos buenos compadres Con el corazón les digo Aunque la distancia Es muy grande Más grande Pero que bonito se siente Saludar a tanta gente Que de niño Conocí Hoy mi pueblo Luce diferente Hoy mi pueblo Luce diferente Pero lo amo Sí Conocí 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 Gracias por ver el video